Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Visítala por favor, hoy jugaremos con 13 maneras de golpear a tu jefe ¡Perfecto! Démosle al botón Start para empezar Aquí se presenta la situación de que un jefe trata muy mal a su empleado Tirando los papeles al piso, pero esta escena no durará mucho Ya que los resolverá de una manera muy peculiar Pero no creo que sea la correcta El chico se para y se pone una bandana Que activa un poder de que hace que aparezcan muchos clones Que es de la serie de Naruto El señor queda aterrado por la cantidad de hombres que ha aparecido en esa habitación Pero lo tiran y lo empiezan a golpear bruscamente hasta tirarlo al piso Pero no es suficiente con todo lo que ya le han hecho a ese hombre Al parecer quieren que pase al otro lado, o sea, muerto Lo golpean hasta en la cabeza, pobre señor Y lo tiran contra la pared Y todos, todos, todos se van contra el pobre señor Y dándole puros golpes, no creo que sobreviva Pero él hace que desaparezcan Y él no es el único en desaparecer Sino que él también Ahora le vamos a dar a continuar Perfecto Ahora se va a presentar la siguiente situación El señor actúa igual que siempre Tratando mal a su empleado Pero lo resolverá muy diferente al anterior Si no, agarrando un cubo de transformes y tirándolo al piso Que hará que todas las cosas electrónicas se conviertan en raros robots El señor queda aterrado con la forma que han tomado Pero, pobre señor Él intenta retroceder, pero el robot no lo va a dejar escapar de ese lugar El chico va a levantar su mano Y pareciera que va a chasquear Y sí, era verdad Y esa es la señal para que todos empiecen a darles Muchos, muchos tiros a ese pobre señor Hasta dejarlo sin vida Porque no creo que ahorita Esté con vida Pero al parecer No creo que vaya a ser suficiente Para ese chico Por todo lo que lo ha hecho en la anterior ¿No? Y claro que no Ya tiraron unos misiles Contra el pobre señor ¿Qué hace? Que simplemente queda sus piernas y sus pies Porque el resto explotó Pero el chico no se puede quedar ahí Con el peligro de que lo descubran Él va a volver a chasquear sus dedos Que indicará Que todos los robots se conviertan en un carro Y ahí El chico se montará en él Y romperá la pared Y se largará de ese sitio Perfecto Al parecer escapó Pero viene la siguiente Ok Se presenta lo mismo El jefe trata normal Pero resolverlo de una manera Muy muy diferente Esta vez se solucionará Con una diferente Que será de Gravity Falls De ahí sacará su linterna Que como ven Lo va a hacer disminuir De muy muy chiquito tamaño Hasta que llegue el tamaño Como de una hormiga Hasta poder como aplastarlo Pareciera ¿No? El chico va contra él Y lo aplasta Varias 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 veces Con mucha ira Al parecer por todo lo que le hacía Su mal jefe Y rabia también Ahora saca una puerta Y se va simplemente Al siguiente Sección Perfecto En esto se presenta lo mismo Pero acuérdense De una manera diferente Que será Agarrando esta pequeña Esfera Él la agarra Y al parecer Le da un poder De Dragon Ball Convirtiéndose en Super Saiyajin Al parecer El chico hasta grita El jefe Aterrorizado Pegado A la pared Y con mucho miedo Pero el chico Empieza a hacer Un Kame Kame Ha Muy fuerte A ver El señor le dice Que se quede quieto Y calmado Pero no creo Que le haga caso Y al parecer No fue así El poder fue tan grande Esa Kame Kame Ha Que lo llevó Hasta el otro lado Del mundo Al parecer Pero el chico Simplemente Se va a ir Como en los otros casos Con la teletransportación Perfecto Ahora la siguiente Esta vez Será diferente ¿Verdad? Y señalamos La parte de Hulk Los brazos de Hulk El chico Se los pondrá Y le dará El poder de la fuerza Oh sí El señor le dice Que se quede quieto Pero Pobre señor Mejor se hubiese quedado callado Lo tira simplemente Varias veces Ay pobre señor Pobre señor Lo tira Y lo tira Tantas veces Que creo que Se fue Ay Viene la siguiente manera Ok Esta vez Lo vamos a resolver Con Sub cero ¿Verdad? Agarramos la máscara Y el chico Se la pondrá ¿Qué hará? Que le dé su poder Al pobre jefe Sigue bravo No sabe lo que le espera Lo congela Y con su golpe Lo hace Que se vuelva En muchas piezas Ay Ya está muerto Y el chico Simplemente Se va Ok Ahora Ahora viene De la siguiente manera Utilizaremos Los lentes De cíclope Que como deben saber Es personaje De los X-Men O no Y con su Visión de láser Lo mata Pero Ay todavía queda su cabeza Ya no Uff Que susto Como una cosa así Apareciera Y hace un hoyo en la pared Y el mismo Se va Con mucha tranquilidad Como si no hubiese pasado Nada Ok Ahora Él va a agarrar Las garras De Logan O como la mayoría De personas Lo conocen Wolverine O no Perfecto Salen las garras Ay pobre señor Al parecer Le da muchas veces Con ellas Y simplemente Quedan Hechos Pedacitos De carne Pero ahora Quiere pizza Y se va dando Una gran voltereta Que cool Y el chorro de sangre Sigue ahí Perfecto Ahora viene la siguiente manera Que va a ser El guante de Spiderman O no Él lo agarra Y se lo pone Y le tapa la boca Para que se calle Por fin Lo tira contra La pared El pobre jefe Sigue vivo Y todavía sigue vivo Pero ya Al parecer Hasta le bota Sangre por su nariz Y creo que esta Ya es la última escena Ay si Porque tanta masacre Hasta asusta Ok Aquí vamos a darle Al sable de luz Que como ven Saber Es de Star Wars Es azul Y simplemente Ay pobre jefe Lo que le viene Y lo que le espera Ay le corta la mano El pobre jefe Queda muy aterrorizado A lo que le ha pasado A su humano No la tiene Pero No es lo peor Con la fuerza Al parecer Lo estorcando Ay Pobrecito Le debo doler mucho Pero no es lo último Que viene para ese señor Si no lo corta a la mitad Y simplemente se ve Su cuerpo En dos piezas Y el Desaparece Bueno Leamos net Adios amiguitos Hasta el próximo video Espero que ya Le haya gustado Este Bueno Recuerden visitar Juegos.net Chao 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 Kao Chao 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 Gracias por ver el video